En medio de un cañaveral y en plena madrugada, tres sujetos fueron sorprendidos cuando ordeñaban un ducto de Pemex en el Arenal Jalisco. Una mujer fue acribillada en Zapopan, se dice que el causante huyó. Macabro hallazgo en periférico, el cuerpo de un joven, al parecer estudiante, yacía en plena avenida.